¿Qué tal chicos? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo una investigación interesante sobre un personaje muy curioso en este juego. Sí, ya todos sabemos que casi todo en este juego es misterioso, o a todos se le consigue un misterio, pero este tema da mucho que pensar, sobre todo si eres muy creativo. Sin más que decir, pónganse cómodos, y disfruten de este vídeo papus. La mayoría de las personas que jugamos a este juego, por no decir todas, nos hemos topado con un personaje, que a simple vista, parece un peatón normal, pero, a medida de que avanzamos en el juego, este personaje comienza a parecer muy sospechoso, debido a que nos toparemos con él en muchas ocasiones, unos ejemplos es conduciendo el tren, gándolas, remolques, camionetas, máquinas arroceras, entre otras cosas. Algo que llama bastante la atención de este personaje es que no importa lo que le hagas, él nunca te va a atacar, es totalmente inofensivo. Pero no solo eso, el nombre que lleva el peatón también llama bastante la atención, si te pones a ojear los archivos del juego te podrás dar de cuenta que hay un peatón que tiene el nombre de Male01, muy distinto al de los otros skins, ya que los códigos de los skins dan información abreviada de sus características, pero el de este tipo es totalmente distinto, ya que solamente dice Male01. El personaje ha sido tan llamativo, que aparece en la wiki de los mitos de San Andreas. En esta página dicen algunos datos interesantes sobre este tipo, destacando algunas misiones en las que aparece, o dando detalles de su vestimenta. Si nos fijamos en su apariencia física no tiene nada de extraño, solamente es un afroamericano con una estatura promedio, y unas prendas sencillas que no destacan nada de su apariencia, lo que más llama la atención de él es su comportamiento, y las zonas donde aparece. En la misión End of the Line, por las últimas etapas, podremos ver a varios Male01 atacando a Tempendi y a nosotros con cócteles Molotov, algo muy contradictorio a la actitud de este tipo, ya que siempre suele ser pacífico, pero en esta misión es muy agresivo, ni siquiera le teme a los disparos, actúa como si fuera un pandillero, no sé por qué Roptar lo pondría en esta escena, ya que habiendo tantos pandilleros, decidieron poner al Male01. Existen rumores de jugadores que dicen haberlo visto juntos a los familias como aliados, yo no puedo confirmarlo porque nunca lo he visto haciendo eso, pero lo que sí he visto, es que en algunas persecuciones de la policía el Male01 anda armado, y está dispuesto a pelear a muerte contra la policía. Luego de investigar algo de este tipo tan misterioso, decidí hacerle seguimiento en el juego, para evaluar sus rutas, y los lugares donde más frecuentaba. Para darle un toque más terrorífico al asunto, decidí grabar la investigación dentro del juego a las 1 de la madrugada, ya que por esas horas supuestamente suceden cosas paranormales en este juego. Sin más que decir aquí les dejo toda mi experiencia perturbadora con este personaje. Comencé cargando mi partida con el modo historia completado, para no tener problemas con lugares bloqueados, como pasa al principio del juego. Me di cuenta de que el juego cargó con algunos errores, algo que debería de ser extraño para este juego, ya que nunca me habían pasado ese tipo de cosas. Pero eso no me importaba. Lo único que quería era saber más acerca del tipo desconocido, a ver si llegaba a descubrir algo interesante. Cuando me lo encontré en la calle, noté que su comportamiento era el mismo de siempre, el de un cobarde. Así que decidí eliminarlo, para buscarlo en un lugar distinto, a ver si es que su comportamiento cambia dependiendo del lugar. Pero cuando lo derroté, sucedió algo muy molesto, y es que el juego dejó de funcionar justo en ese momento, algo que me enfureció bastante. Pero eso no me detuvo, ya que volví a ejecutar el juego para seguir con mi investigación. Pero... Cuando cargué la partida, noté instantáneamente que algo andaba mal, ya que habían tres cadáveres de los familias en la casa de CJ, como si alguien hubiese echado los cuerpos dentro de la casa como forma de amenaza. Esto ya me estaba empezando a dar miedo, ya que lo primero que se me vino a la mente fue que el tipo desconocido estaba detrás de todo esto, y quería intimidarme con estas masacres para que yo no descubra su secreto. Pero eso no me detuvo, ya que estaba dispuesto a volverlo a encontrar para seguirlo disimuladamente, y así descubrir cuál es su verdadera ruta, y hacia dónde se dirige, ya que su actitud siempre me ha parecido sospechosa en este juego. Ya tenía unos 15 minutos buscándolo, hasta que al fin lo encontré. Estaba a bordo de una moto negra, tenía una ruta extraña, aunque no conducía a velocidades muy altas. Cada vez todo se tornaba extraño, ya que estaba comenzando a creer que el tipo se dirigía al Grove Street. Y no me equivoqué, por un momento pensé que el tipo se regresaría, pero no, se detuvo justo al frente de la casa de Suet, algo sumamente extraño. Luego de eso saltó una cinemática del tipo entrando a la casa empuñando una navaja. Así que rápidamente decidí seguirlo, porque algo me decía que el tipo tenía toda la intención de asesinar a Suet. Intenté ingresar a la casa, pero sólo pude escuchar los gritos de Suet. Después de esa escena tan horripilante, decidí esconderme del tipo para que no me vea, y así poder seguirlo a su nuevo destino. Me estaba comenzando a preguntar si el tipo tenía en mente eliminar a todos los amigos de CJ. Pensé que el tipo se iba a subir a su moto, pero prefirió correr, y lo peor de todo es que se dirigía a la casa de CJ, quizá quería asesinarlo, pero por suerte CJ no estaba dentro de la casa. Cuando el tipo entró en la casa decidí seguirlo, pero no quise entrar para no entorpecer sus acciones, lo más extraño es que se escuchó un grito, y se supone que esa casa siempre está vacía pero bueno. Me saltó esta extraña cinemática. Cuando se quitó la cinemática decidí entrar rápidamente a la casa para atrapar al psicópata, pero lo que más me preguntaba era a quién rayos había asesinado ese tipo, si el único que vive en esta casa es CJ. Cuando entro al cuarto de CJ, me quedé abismado al saber quiénes eran las víctimas, se trataba de César y Kindle, Lo más extraño es que en la cinemática anterior se escucharon dos gritos masculinos, esto me dio mucho que pensar, quizá Kindle estrabuco, o qué sé yo. Investigué de manera exhaustiva la casa, sin encontrar rastros del asesino, pensé que lo iba a encontrar escondido dentro del ropero pero nada, ni siquiera pude sentir su respiración. Algo muy curioso fue que en la puerta secreta de la casa, se encontraba una daga, tal vez era una pista del asesino, dándome a entender que era más astuto que yo, y ya se encontraba fuera de la casa. Supongo que salió por esa puerta, así que yo también salí de la casa a ver si su moto seguía estacionada frente a la casa de Swett. Cuando salí de la casa, noté que el clima había cambiado, pero las calles seguían teniendo peatones, así que el juego no estaba del todo extraño. Lo que sí ya no estaba, era la moto del tipo, como la había imaginado. Puse el mapa para ver si había algún marcador o algo cerca, porque seguirlo sin ninguna pista es sencillamente imposible. Así que por suerte, un marcador estaba situado en una zona boscosa, un poco creepy, pero ya estaba adaptado a este tipo de acontecimientos. Estando ya muy cerca del destino, noté una llama muy grande que brillaba en medio de la noche, y rápidamente pensé que esta era la última parada. Lo único que estaba deseando era que no me saltara un screamer en la pantalla, pero por suerte eso nunca pasó. Estaba ansioso por saber que rayos era lo que me esperaba en esa cabaña abandonada, quizá era el Male 01 para asesinarme. Definitivamente el tipo estaba dentro de la cabaña abandonada, ya que su moto estaba justo enfrente. Estaba 100% seguro de que no me esperaba nada bueno, pero igual decidí entrar. Pero lo que vi dentro de la cabaña fue sumamente extraño. El Male 01 tenía secuestrado a MacDog, amenazándolo con una daga en el cuello, quizá el tipo me estaba dando una advertencia, de que si me acercaba, lo eliminaba. Pero yo en ese momento no capte la advertencia, así que me acerqué al Male 01, y él procedió a ejecutar a MacDog. Luego de que el Male 01 asesinara a MacDog, CJ comenzó a comportarse extraño, yo pensaba que iba a destrozar a este tipo, pero CJ se puso como un cobarde a gritar, así que el Male 01 sacó una uzi, y de forma fría, la accionó contra CJ, dejando los insignos vitales. Después de esa lamentable escena, el Male 01, abandonó el lugar, dejando tirados a MacDog y a CJ en el suelo ensangrentado de la cabaña, como un auténtico asesino en serie. Luego de esa escena, CJ reapareció en el hospital, regresé a la cabaña, pero no había ni un solo rastro del tipo, todo estaba normal, era como si esa experiencia hubiera sido un sueño. Solo les digo que no subestimen a ese tipo, ya que si lo molestas mucho, es capaz de hacer cosas muy horribles con tal de atormentarte. Si te gustó esta crepipata, te invito a darle like y suscribirte, eso es un gran apoyo para mí. Bueno, se despide su amigo GTA 2025, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!